buenas tardes buenas tardes mi recita saludos saludos acá desde vallejo california y de aquí nos encontramos aquí en lo que es a vallejo california mire aquí estamos en la solano y dijiste la solano avenido mire aquí es la solano avenido huya a valejos school we are manejo vale joe siri unified school district mire pues ahí está la solano por allá lo avienta para el centro de vallejo por allá está dentro de vallejo y hoy es un sábado 3 de agosto del año 2024 y son las 3 13 de la tarde 3 13 de la tarde y aquí estamos en la solano avenue y de no sé si usted pueda ver ahí ahí se miran ahí como en la carretera no se alcanza a ver usted pero hace miran marcas de los muchachos ya verlos los morros que se juntan y que andan quemando llantas que andan echando donas en los carros y ahí se mira por ahí miren para que para que miren y le dice carolina carolina street pues aquí estamos en mayo california hoy sábado 3 de agosto del año 2024 y son las 3 14 de la tarde y estamos haciendo este vídeo porque si pues aquí a como se mira que aconteció algo algo muy 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 importante y ya ve como aquí se mira como que quemaron llanta y echaron donas esos los morros ya ve los que se juntan y que andan haciendo piruetas que andan haciendo donas en las calles ya ve que es que se juntan y aquí va a estar la solano aire para que mire la solano solano avenue ahí está aire solano avenue y ahí si usted puede ver en la carretera y ahí puede mirar las marcas donde andaban quemando llantas los esos que echan que echan donas y aquí como se mira esto apenas pasó en julio el pasado mes a los últimos de julio para apenas apenas y aquí se mira que a causa de las donas hay que andan quemando llantas mire falleció un muchacho aquí se mira que falleció un muchacho ahí está ya las las veladoras mire ya le trajeron flores veladoras recuerdos ahí por ahí está una llanta quemada mire de un carro una llanta quemada y ahí están las las veladoras del muchacho que falleció no sabría decirle cómo se llamaría dice rest in peace rest in peace paradise rest in paradise muqui da rest ahorita vamos a ver si si puedo mirar más de cerquita rest in paradise muqui da rest rest in paradise cruz no sé si fueron si fueron dos no sé no sé si fueron dos aquí está una una plaquita no sé si él haya sido uno a ver y ahí dice Mercuti BK Muki Anthony Cruz Sunrise May 7 2023 que nació el mayo 7 del 2003 y falleció el julio 19 del 2024 en julio 19 del 2024 falleció y dice este muchachito Mercu Mercutio 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 BK Muki Anthony Anticruz Mercutio BK Muki Anthony Anticruz Sunrise May 7 2000 2003 y sunset July 19 de 2024 pues yo creo que él es el que el que falleció aquí en este en este caso aquí que no lo tengan la santa gloria que en paz que en paz descanse pero este es un mensaje para no andar ahí arriesgando ya ve allí ya ve que andan quemando llanta y muchos se arriman a como mira yo los videos que no me ha tocado en persona pero como he mirado yo los videos ya ve que andan quemando llanta así alrededor de pues si haciendo donas y muchos quieren se arriman de los muchachos a arrimarse a a querer como como tocar el carro la troca o lo que andan quemando llanta y en veces pues les avienta en veces si ya a veces les descontrola el carro y se les va con la raza con la gente pues eso es algo muy peligroso y ahí está mire lo que aconteció ahí está lo que lo que aconteció que se murió este muchacho que se mira bien jovencito ahí yo como miro la foto no sé se mira bien jovencito de unos 16 17 años no sé más o menos y ahí está mire ahí está las flores que les trajeron pues la gente y se mira como que que era mexicano no sé si se miro como que era mexicano ahí está la M ahí están las veladoras y ahí están las cervezas y la modelo pacífico las veladoras de San Judas Tadeo Cerro Corazón mire y acá también por acá está una como una bocina yo le gustaba instalar sonidos conectaba estéreos yo me imagino que eso significa porque también también me gustaba conectar así como mire yo conectaba sonidos así la la bocina el estéreo el ecualizador el amplificador pues esto es un mensaje mire y ahí está la llanta quemada entonces esto es un mensaje para todos nosotros para cuando cuando haya uno así no 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 se arriesgue mejor aléjese para que no no vaya a pasar algo esto pasó aquí en Vallejo California en la Solano Avenue el julio el julio el 19 de julio y esto pasó aquí en este lugar aquí mire ahí está esto es la Solano Avenue y topa con la Mayo Mayo Avenue entonces pues no nos despedimos mira cita ojalá que les haya gustado el video ahí le hacen a que el video lo comparten se suscriben a mi canal y le apretan la campanita puro el Toto Segura Videos